Vamos a ver que hay de recompensas diarias por aquí En el puesto de avance de Morsepick Mira un botín, eso ya lo hicimos ayer Ah, estos no los hemos hecho Un culazo, va a estar cabrones Todos son muy amigables Que va a estar difícil Pero, pero... Vamos a ver que podemos quitar Vamos, vamos, vamos A ver que resulta No tengo cafecito, voy por un cafecito porque va a estar cabrón esto Hace frío, hace frío Vamos a ver que es malo Esta va a venir el Arcade Golf El famosísimo Arcade Golf Estará con nosotros Pero ando haciendo labores domésticas En este momento Es la Chacha Es la Chacha de su propia habitación De hecho yo tengo un desmadre por aquí también Pero pues no hay pedo Unos platitos de donde comí ayer nada más Ahorita me los llevo Más lo que sí voy a ir a prepararme un cafecito Lo que carga Ahí regreso ¡Gracias! Aquí tiene cachucha estando dentro de la casa ¿Tú qué gato cabrón? Ven para acá Ok Ok Pensé que eras invisible Oh, gusanitos Estaba mi papá de cachucha Y le digo Pues qué onda ¿Qué traes cachucha acá dentro de la casa? Me hizo mal La lombriz que me diste ¿Qué tenía, eh? Venenaste Me hiciste algo por ahí Ah, cabrón Una luz Me hizo quita Medio extraña ¿Qué viste que les cambiaron la ropa A los personajes? A los personajes estos Les cambiaron la ropa Ahora salen Con un de este verde Y así La famosa larina Acá está Go on Surprise me Surprise me Go wherever the wind ¿Qué hay que hacer hoy? ¿Qué hay que hacer hoy? ¿Qué hay que hacer hoy? Yo creo que es lo más Lo más rápido Para matarlos, ¿no? Aunque con esos Que matamos Pero hicimos bastantes Misiones Y no No está muy cool Ir de un lado Para otro Mejor hacemos Hacemos una Conseguimos la calavera ritual Y vamos y hacemos Los de estos Del fuerte, ¿no? Sí Pues sí Sí dice que cualquier esqueleto De colores No tienen que ser de esos De la misión ¿Qué estamos hoy? ¿28 o 29? Estamos 29, ¿no? 13 14, 15, 16, 7 A las 5 Hasta las 5 Tenemos para hacer La nueva De brindar Con una tripulación Bueno De las 5 En adelante Y a lo demás Sí ¿Eso no No importa En esas o qué? Ah, ok Ok, ok Que onda Pris, Juju Pésame Pésame Ajá Y luego Que la fiebre Del oro También ¿No? Órale Sí Sí, pues nada De hecho ayer me hundieron Ayer Ayer Ya el último Cuando nos iban a seguir Este Pues Sí agarró la espada Este Borre Y todo el pedo Y fuimos y matamos al boss Bueno Borre lo mató Pero en eso Que estábamos ahí Pues estaba el Flameheart En la En la misma isla Y pues no resulta Que yo me hago Para un lado Para que maten al boss Entonces En eso me sale Un méndigo galeón Pues ya lo tenía Más o menos ahí Controladón Y nada Que salgo a dispararle Y justo Cuando agarro El El cañón Avientan una bola Y me mata Loco Pues se me hundió Pero para ese entonces Borre se había salido Creo que la novia Le había pagado El Xbox Y traernos Bastante Bastante Botín Donde cuando matamos Cuando te fuiste tú Nos dio un chingo De cosas Un alferri Uffa 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 Aguantanme que voy Por mi cafecita Hace de estar quemando El agua Nunca se me quema El agua Se me evapora Pero No se me quema Lo bueno Mi cafezón Que amaneció Pero el ladisísimo Aquí bro Si Gacho 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 Amanece bien agresivo El gato Si Ahorita me despertó A trancasos El cabrón Como a las 6 de la mañana Quería agua El abuelo El abuelo Gracias. 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 Me bañé con el agua bien caliente, Loco. Yo creo que por eso tengo frío. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, botaste en la misión Se escuchó, pero Feo, en el lado de acá se me atrola Pues hasta ahorita vamos a ser Yo creo uno de condenados Para matar más calaveras, ya que hay que matar A 200 calaveras en menos de 42 días O horas, no sé cuánto es 42 días, ¿verdad? Para Sí, no, está Sí, está sobrado, de hecho Bueno, quién sabe si apenas para las 400 Eso es para el título, ¿no? Las 400 Porque creo que completando Uno, consigues ya los ¿Cuál es ese azote de los condenados? ¿De aquí de los logros, bro? Ok Es que me dice, Borre, que si conseguí el azote de los condenados Ah, ahora De hundir 500 barcos No, apenas No, no, bro No lo tengo ese tampoco De hecho creo que Es el que estábamos haciendo, ¿no? De lo de leyendas piratas ¿Te refieres, Borre? Porque hay uno que es matar los barcos esqueléticos Pero hay otro entonces de barcos fantasma Porque no me suena, no lo debo detener Y luego ya no serían los Las luces verdes y azules Eh, sí, no, ese no Tampoco lo tengo, bro De hecho Las veces que he hecho flamepar Eh, fue contigo Y... Una vez que Entré ahí a una Pública Eso está cabrón Eso ¿Y cuántos llevas? ¿Ya lo tienes? Me imagino que no ¿Dónde está mi compa? Al sur, ¿verdad? Ajá Estaba la roca Pero Si vamos derecho Y ya bajamos allá Porque ahí está la tormenta ¿Cuál está viento a favor? Ya que lleguemos más al oeste Ya bajamos No, y ahorita que se abran los Los otros eventos Lo que no entiendo Es por qué dice A las cuatro Ya estamos veintinueve ¿O qué pedo? Es veintinueve hoy, ¿no? Dice a las cuatro Lo que no sé Si es a las cuatro De la mañana ¿O qué pedo? ¿Dónde es? Aquí Este Ah, no Mentiras Hasta el otro mes, loco Sí Me tumbó Me tumbó el rayo Me cayó un rayo Entonces nada más Quedaría pendiente Las doscientas calaveras Si estaba confundido Yo pues ¿Qué onda? Dije Es que algo miré Ahorita por ahí Que era el Veintinueve Ah, lo del diario Los eventos diarios Pero empieza igual A las cinco Eso Ah, no 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 Oh No 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 Es Que onda agresivo Que traes agresivo Que pido Por que tan agresivo hoy Ando cazando moscas Se metió una mosca Junto con el gato Se me va a hacer eterno Este mendigo evento Esperar hasta el otro mes Y es que haz de cuenta que Al otro mes vamos a bloquear la pistola Y el sniper Porque Son 8 y ¿Qué? 12 No, bro Lo encontramos Sí, ¿verdad? Fíjate Fíjate que una vez lo encontramos Pero Nos desmadró el barco O sea Nos hizo triste Nos dio un mordisco Y Mató uno de los compañeros Y Nos quedamos a ir reparando Pero no pudimos Nos agujeró todo Todo el mendigo barco De un zarpazo ¿Cuántas calaveras has matado? Yo llevo 61 calaveras Sí, por las que mató Ahí herborré Sí, bro Ese es el más Bueno, no sé Si te has fijado Que el El normalito El ese que no sale Sin color Te hace Dos o tres agujerillos Cuando te muerden Ya si da el fregadazo bien En medio Si te hace los cuatro Pero Pero como que Si tienen dificultad Se me hace bien Porque aquel Te digo que nos hizo Garras, garras El barco Nos hundió Estános bien contentos Sí El megaló El megaló Ni nada Que valimos madre En corto Y he visto gente Que ya tiene el título Ese de que ya lo mató Solo que hay una probabilidad Muy baja que salga Igual creo que hay un cofre También Que es como los de Parecía los de cegador Pero tiene así unos símbolos No sé si La misión esa de La última Que agregaron Hay como unos símbolos Pues en unos cofres Que Sí Que ya están abiertos Entonces Hay un cofre como ese Igual la probabilidad De encontrar ese cofre Es muy baja Pero aparece así Random En las islas Así como Si encontraras Cualquier otro cofre Pero es bajísima La probabilidad Y lo más seguro Es que esté entre En la isla Pero sumergido Como casi nadie Se pone a buscar Ahí abajo Sí, exacto Sí, exacto Sí, exacto Sí, era lo que les decía ayer De no matarlo Para que siga sacando calaveras Porque sí Porque sí es bien fácil No tardaste nada Ayer en matarlo Igual entre dos Está todavía Piorro de fácil Piorro Está Piorro Tiene un colega ahí Vamos a llegar Todos bonitos Intentando Darles alianza Ya para Si conseguimos Una alianza Ojalá Y esté solo Me hago su amigo Y le robamos El barco Loco Además voy a agarrar Bombas de trabuco Y todo el pedo Para si no Si no se arma Darle en su maíz Guacho Mi perrito Ándale Ya nos pasamos Bro Loco Hola, soy amigo No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ah, a ti. ¿Qué es el Sampai? El Sampai, el Sampai. El Sampai, pero... El Sampai, por el momento no se va aforcément... El Sampai. Sí, es verdad. El Sampai, tranquilo. El Sampai, tranquilo. El Sampai. Oh, sí. No. El Sampai. El Sampai, no. Ah, el Sampai. Oh, muy bien. Nice, nice, thanks, thanks. Ah, me remercie beaucoup en picarbonato. Ah, ¿por qué salió? No sé por. Sí, puede ser. ¿Es el Sampai? Sí. ¿Cuál es el Sampai? No sé por. Ah, no sé por. Oh, no. Oh, sí. Oh, no. No sé por. No sé por. No sé por. No sé por. No, no. Bien. No. Hey. C'est bon. Je l'ai trouvé. Ah non, c'était un cuar... Un cuar de debris. Ah ok ok. Oh oh! ¿Para qué? ¿Para qué? No, 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 no Gracias por el mano, cool Carte de equipaje, des fonds de cale Ils sont sympas Ah je lui donne un Tien de truc, c'est cool ça Ah j'ai copin Un coffre mural que se parece el que llora No sé bro ese No sé cuál me dices Porque está el de Está el otro, el que explota Morado con rayas y negro No sé si se hice mi misión güey O le robé la de ellos Sí, pero como andan haciendo lo mismo Pero nada más había una pala ahí enterrada No sé si ellos vean la suya o así Vemos que estaba ahí entrado Intentando descifrar lo que dicen los franceses Si eran franceses, ¿no? Así como No, tu we, no sé qué Así un acento medio raro Me figuro que era Eran franceses Sí, ¿ves? Dice borre que si eran franceses Ajá, merci Quien sabe, no entiendo ni el español en realidad Digo muchas tonterías que no van No voy a entender eso No creas, ya se me está quitando el pirulín, se me está quitando el miedo de hablar en inglés, no sé verdad, pero lo que sé me ha dado miedo, así como que no me van a entender estos güeyes o algo así, me vale padre los días, como quieren entienden. Eh, deja ver que, ¿qué tal? Iba a hacer labores domésticas en su habitación, pero está en YouTube, déjale, mando un mensajillo, que pecs. Sí, pues dijo que se fue allá con el primo y que dejó la Xbox prendida, por eso no contestaba el cabrón. Hasta le mandé, ¿qué es el cabrón? ¿Se enojó o qué onda? No, 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 estoy apenas voy viendo los mensajes. Pues es ese, ¿no? ¿El de Atenea? Porque el de Atenea sí viene, con una carilla ahí. Y la bestia. O sea, ¿cómo? Es que ese no lo he visto, no sé cuál dice el planeta, bro. ¿Tú has visto? ¿Tú has visto un cofre morado? Diga, con rayas moradas, pero que es negro, con una cara, como la de... La del esplótago. ¿Ya? A ver, déjame lo busco, si es cierto, ¿verdad? Ah, ese no es el teclado. Está presionándole acá al otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no tengo ninguno comprado A ver si me paso por ahí ¿Qué recompensas te da Los ascensos o qué? ¿Compras cosillas? Bueno estoy viendo aquí unos Cámara que no estoy viendo el chat Dale A la vez ya estoy viendo aquí un tip Ah no pero Creo que eso es fotomontaje Yo creo Bueno este es el de Atenea Eso es el de Atenea Se va Le doy enter aca en vez de De la compu No me sale bro ¿Dónde estarás viendo eso? Mándame la imagen Ándale Que no la encuentro Es que vi uno ahí Pero ese es de Atenea Y hay otro aquí que nunca había visto también Que tiene así como Como un lobo ahí No ya vi que no Mándamelo por el Xbox si quieres Ahí si se puede De hecho ya te he borrado Los mensajes que haces puesto Ándale Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me lo llevamos, ya me lo llevamos. Ahora a mí ya me toca hacer Santa Claus. Huele a algas. No, te trae tirria el vato, te trae tirria ese moderador. A ver si no te banea de repente y te banea. Trucha que hay un esqueleto con pólvora. Mierda. Le di al barril en vez de a él. ¿A quién bro? ¿A quién lo hundí? ¿Al galeón? No está todo bien ¿verdad? El galeón me mató loco ayer. O si ese te refería. Me mató y perdí todo loco. Y ya me fui a acostarme a dormir. Bien a gusto. Ya después me levanté porque no me quedé tranquilo. Me levanté a jugar unas de Rainbow Six. Igual gané o perdí ahí unas. Sí, sí, me hundí bro. Iba todo bien, iba todo bien. Nomás que reparé el barco. Subía a... Subía a dispararles. Y cuando me trampo del cañón venía una méndiga bola. Me mató de un solo pingradazo. Leí armas y unas tóxicas. Jaja. Ahí vienen Rainbow Six. Me estaba acordando de un vato. Que decía que el juego no servía. Que lo único que tenía que hacer el juego era registrar disparos. Pero pues... El vato manco no les daba. Pues cómo quería que registrar el juego, ¿no? Me estaba riendo de eso ayer. Oye, tenemos las luces. Hay que cargar las luces, bro. Se me olvidó a mí la verde. Deja, voy por ella. Oye. Ajá. Oye. Que me mate este esqueletillo. Gané un avión chingón. Loco, no sé cómo... ¿Cómo pasó eso? Medio refuego loco ahí, todo encandilado. Mandilado y chingona suyo, chingona. De repente toca la rayita de ganar y de repente de manquear. Gane dos o una creo. Jugué como una hora nada más. De hecho dije que es que me iba a ir hasta que no ganara una bolsita. No, que fregados me gané el sueño y me tiré a dormir. Ándale, te voy a borrar los mensajes de mi compa el iBot. Yo tenía que configurarlo. Como hacía eso desde una computadora que me tenía prestada, un amigo me la prestó. Y lo dejé así todo mal. Necesito quitar eso. Lo de los enlaces sí lo voy a dejar porque llega mucha gente de repente a poner nada más enlaces de sus páginas o algo así, que no me interesa. Como el vato que entró ayer, ¿no? Al grupo. ¿O sea? A patrocinar su Discord. Y yo diciéndole, no hablo, no hablo inglés, vato. ¿Qué pedo? Entro a mi Discord. Entro a mi Discord. Y luego una voz así medio huevón acá. Como que no mames. Ahorita entro, ahorita. Ahorita entro. Ándele, ¿ya ves? ¿Ya ves? Stop posting link. Adelante, pon una carita enojada. ¿Qué hice, cabrón? Nos está trolleando el borre. Desde ayer nos está trolleando el borre, ¿eh? Aquí por esa calavera ritual. Oye, y luego no hay que darle al jefe, güey. Para que saques calaveras. Entonces ya completamos 100 ahí con ese jefe. Ahí nos lo traemos paseando. ¿Sabes qué pasó? Que no agarre la puta luz. Ah, no, sí. Así que no lo ha tenido. Ahí está. Sí, sí. Me encierras en las cisternas y pasa otra vez eso. ¿Cuándo fue? No sé, bro. ¿Quién sabe si te baneé o algo, eh? La neta no sé. Lo que pasa es que te banea, ¿no? No, no tengo cómo desbanearte, ¿eh? No tengo la computadora, así que... ¿Quién sabe? Pero inténtalo, inténtalo. Vamos a ver qué pasa. Y ya te puso esa carita enojada, ¿eh? No te la había puesto. Pero parece que nada más te borran los mensajes. A menos de que ya... Si no escribe nada es porque él lo baneó. No, pero creo que... No, no puedo hacer eso, banear. Nada más creo que... Modera los mensajes ahí. Estaría chido que se pudieran poner de estos... Jeeps, ¿no? ¿Kids? ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.